Fanáticos del béisbol de grandes ligas. Los resultados de este 17 de junio fueron los siguientes. El equipo Mellizos de Minnesota derrotó 2 por 0 a los Tigres de Detroit. Cachorros de Chicago le ha ganado 3 por 2 a los Orioles. El equipo Ranger de Texas derrotó 4 por 2 a Azulejos de Toronto. Miami Marlin le ganó 5 por 2 a los Nacionales de Washington. Phyllis de Philadelphia le ganó 3 por 2 a los Atléticos de Oakland. Rojos de Cincinnati le ganó 10 por 3 a los Astros de Houston. Royals de Kansas City derrotó 10 por 9 a los Ángeles. El equipo Cardenales de San Luis le ha ganado 5 por 3 a los Meigs de Nueva York. Bravos de Atlanta derrotó 10 por 2 a los Rockies de Colorado. Medias Blancas de Chicago le ganó 4 por 3 a Marineros. Cerveceros de Milwaukee ganó 5 por 0 a Piratas. Padres de San Diego derrotó 2 por 0 a Rayados de Tampa Bay. Gigantes de San Francisco le ganó 15 por 0 a Dodgers de Los Ángeles. El equipo Damon Bucks de Arizona le ha ganado 6 por 3 a Guardianes de Cleveland. Yankees y Medias Rojas de Boston no jugaron. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera tras la jornada. Liga Americana División Este primera posición para Rayados de Tampa Bay 51 ganados 23 perdidos. Orioles 43 ganados 27 perdidos. Yankees de Nueva York 39 ganados 31 perdidos. Azulejos de Toronto 39 ganados 33 perdidos. Medias Rojas de Boston 35 ganados 35 perdidos. La división central tiene a Mellizos de Minnesota en primer lugar con 36 ganados 35 perdidos. Guardianes de Cleveland 32 ganados 38 perdidos. Medias Blancas de Chicago 31 ganados 41 perdidos. Tigres de Detroit 29 ganados 40 perdidos. Y Royals de Kansas City 19 ganados 51 perdidos. La división oeste de la liga americana tiene en primer lugar a Rangers de Texas 43 ganados 27 perdidos. Astros tienen 39 ganados 32 perdidos. Los Ángeles 40 ganados 33 perdidos. Marineros 34 ganados 35 perdidos. Y Atléticos de Oakland 19 ganados 54 perdidos. La división este de la liga nacional tiene en primer lugar a Braavos de Atlanta 45 ganados 26 perdidos. Miami Marlin 40 ganados 31 perdidos. Phillies 37 ganados 34 perdidos. Mex 33 ganados 37 perdidos. Nacionales de Washington 27 ganados 42 perdidos. La división central de la liga nacional tiene a Cerveceros de Milwaukee 36 ganados 36 ganados 34 perdidos. La división oeste de la liga nacional tiene en primer lugar a Damon Bucks de Arizona 43 ganados 38 ganados 38 perdidos. Los Ángeles Doyers 39 ganados 32 perdidos. Gigantes de San Francisco 38 ganados 32 perdidos. Padres de San Diego 34 ganados 36 perdidos. Y Rockies de Colorado 29 ganados 44 perdidos. La programación para este domingo 18 de junio es la siguiente. Orioles se estará enfrentando a Cachorros de Chicago. Rockies de Colorado jugará ante Braavos de Atlanta. Miami Marlin jugará ante Nacionales de Washington. Yankees de Nueva York enfrentará a Medias Rojas de Boston. Cardenales de San Luis enfrentará a Mex de Nueva York. Los Ángeles jugará ante Royals de Kansas City. El equipo Rojas de Cincinnati enfrentará a los Astros de Houston. Tigres de Detroit enfrentará a Mellizos de Minnesota. Piratas enfrentará al equipo Cerveceros de Milwaukee. Azulejos de Toronto a Ranger de Texas. Phillies jugará ante Atléticos de Oakland. Medias Blancas de Chicago enfrentará a los Marineros. Guardianes de Cleveland jugará ante Damon Bucks de Arizona. Gigantes de San Francisco jugará contra los Dodgers de Los Ángeles. Rayados de Tampa Bay enfrentará a los Padres de San Diego y doble partido entre Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston. Así está mis amigos la tabla de estadísticas con los mejores en el bateo y los mejores en el picheo en esta temporada. Una vez más te dejamos la oportunidad para que interactúes con nosotros y nos digas tu comentario sobre tu favorito para esta temporada dos mil veintitrés. ¿Qué equipos ves más sólido? ¿Qué equipo te ha defraudado en esta temporada? Por favor déjanos tu comentario que estaremos atento a comentarlo con usted. Somos talentos sinuano. Soy Jonathan Seña y recuerda en la temporada de béisbol de las grandes ligas dos mil veintitrés te mantendremos informado.